Bueno, ya hemos hablado creo que en otros cursos de la enfermedad en general, osteoporosis, y vamos a revisar algunos aspectos básicos relacionados con esta enfermedad. La osteoporosis es una enfermedad generalizada del esqueleto que se caracteriza por un aumento en la fragilidad del esqueleto por diversos motivos y en una predisposición a las fracturas. Entonces aquí tenemos dos temas importantes, fragilidad del hueso que conlleva aumento en el riesgo de fracturas. Si ustedes ven acá estas dos imágenes, estas imágenes corresponden al hueso, a una de las estructuras óseas más importantes que tenemos, que es la columna vertebral y una de las zonas que más se fractura a lo largo de la vida y especialmente cuando tenemos osteoporosis. Entonces esta es una fotografía de una microfotografía que nos refleja la estructura de una vértebra. Entonces esta es una vértebra con una estructura normal. Ustedes pueden fácilmente acá diferenciar esto que es un hueso normal y esto que es el mismo hueso de una vértebra pero con osteoporosis. Y ustedes comprenderán solamente al ver esta imagen por qué este hueso tiene una mayor susceptibilidad para fracturarse. El hueso es un tejido dinámico que como todos los órganos que tenemos, todos los tejidos, tiene un crecimiento, alcanza un tope, es decir una ganancia máxima y posteriormente un deterioro. Entonces la máxima adquisición de hueso que hacemos la hacemos durante la niñez, especialmente durante la pubertad y adquirimos lo que se llama el pico de masa ósea o masa ósea máxima alrededor entre los 25 y los 30 años. Después de allí todo es perder. ¿De acuerdo? Se comienza a perder después de los 30 años, se pierde mucho en la edad de la menopausia y unos años después y se continúa perdiendo con el envejecimiento. Esta es la pérdida que puede perder un adulto. Una mujer puede llegar a perder a lo largo de su vida hasta un 50% de su masa ósea en el esqueleto y un hombre entre un 20 y un 30%. Entonces la osteoporosis es una enfermedad que afecta más a las mujeres pero los hombres pues también puede verse afectados y especialmente ahora que vivimos más y que hay más mujeres mayores, más hombres mayores la problemática va a ser cada vez más importante. La principal causa de osteoporosis como vimos acá es una osteoporosis primaria relacionada pues con el envejecimiento y con la menopausia pero hay otros factores que pueden hacer que este problema empeore. Es decir, la probabilidad de que una mujer sana, normal, tenga osteoporosis y tenga una fractura a lo largo de su vida después de los 50 años estará alrededor de un 40%. Es decir, es una enfermedad muy común y está relacionada con los procesos normales de envejecimiento lo cual no quiere decir que no se pueda prevenir y mejorar, recuperar la masa ósea. Y entonces le podemos sumar a esto otros factores que empeoran la condición y esto se llama una osteoporosis secundaria. La osteoporosis secundaria se puede ver en muchos campos por ejemplo enfermedades del sistema endocrinológico, de la tiroides, de la paratiroides, la misma diabetes si estas enfermedades muy complicadas del aparato digestivo consumo de ciertos medicamentos y enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide y precisamente pues les voy a mostrar en esta presentación cómo la artritis reumatoide y el uso de ciertos medicamentos ustedes saben cuál es uno de los medicamentos que usamos más en la artritis reumatoide que son los corticoides pueden afectar negativamente el hueso y empeorar el tema de la osteoporosis. Recuerden que la osteoporosis no es una enfermedad dolorosa sino que la osteoporosis se manifiesta por fracturas y estas son las principales fracturas osteoporóticas la de antebrazo, la de vértebra y la de cadera. No vamos digamos a entrar en materia en esto pero es para que la recuerden esta es una radiografía que muestra cómo se fracturan los antebrazos cuando las personas se caen y apoyan los brazos esta es una imagen muy clara de una fractura un aplastamiento vertebral esta es una de las fracturas osteoporóticas más complicadas y sobre todo la más frecuente y la fractura de cadera que definitivamente es la más grave porque es la que trae más complicaciones. Cuando nosotros vamos a evaluar un paciente cualquier paciente que llega a nuestra consulta para determinar si tiene o no tiene osteoporosis porque para saber si un paciente tiene osteoporosis no necesitamos que se fracture sino que tenemos exámenes que nos permiten evaluar la situación y ver si el paciente tiene osteoporosis este examen se llama una densitometría ósea que mide la densidad del hueso y nos dice si el paciente tiene o no tiene osteoporosis entonces cuando vamos a evaluar un paciente debemos evaluar lo que llamamos factores de riesgo nosotros como médicos debemos tener como un listado de ciertos factores que pueden conllevar a una osteoporosis y a fracturas como consecuencia de esto y estos son algunos de los factores de riesgo que tenemos en cuenta la edad es uno de los factores de riesgo más importantes una persona de 80 años tiene mucho más riesgo de osteoporosis y de fracturas por osteoporosis que una persona de 50 años la genética, historia familiar de fractura por osteoporosis las personas delgadas tienen mayor riesgo de osteoporosis y de fracturas que las personas robustas las personas que han tenido una menopausia muy temprana porque pues ya vimos en la curva como la menopausia determina una pendiente en la curva y una pérdida rápida del hueso uso crónico de córticos teroides que es algo muy importante en el caso de pacientes con artritis que es nuestro tema de hoy enfermedades predisponentes y malos hábitos como tabaquismo y alcohol la artritis reumatoide es uno de los factores de riesgo más importantes para osteoporosis y fractura cuando hablamos de enfermedades predisponentes y ya les voy a mostrar con qué las, cuáles serían las causas pues ahí, digamos esto es multifactorial porque pueden ser muchas las causas las citoquinas inflamatorias contribuyen a la pérdida ósea ¿qué son las citoquinas inflamatorias? las citoquinas inflamatorias son sustancias producidas en la sinovial de los pacientes con artritis que van a actuar entre otros van a favorecer la inflamación, la destrucción articular pero también van a favorecer la pérdida ósea entonces hay un factor intrínsecamente relacionado con la enfermedad que nos va a ayudar a producir osteoporosis la inmovilidad los pacientes con artritis mucho tiempo muchas veces deben estar quietos por su misma enfermedad y la inmovilidad es un factor de riesgo importante para osteoporosis y uno de los factores más importantes acá es el uso de corticoides puesto que más del 50% de los pacientes con artritis toman glucocorticoides esto es algo que estamos utilizando los médicos mucho en nuestra consulta es una herramienta una herramienta que utilizamos para determinar cuál es el riesgo de fractura de nuestros pacientes con osteoporosis o con osteopenia entonces básicamente acá lo que hacemos es entrar a esta página esto es una herramienta que está validada en más de 50 países y es una herramienta creada por la Organización Mundial de la Salud entonces no quiero enredarles con este tema porque este tema es muy complejo incluso para los médicos pero si les quiero mostrar incluso esta herramienta está validada para Colombia con población colombiana si les quiero mostrar acá cómo lo que hacemos los médicos cuando entramos a esta página es llenar un cuestionario en donde pues lo que básicamente vamos a poner es qué factores de riesgo tiene el paciente edad, si es hombre o mujer ya vimos que las mujeres tienen mayor riesgo de osteoporosis cuánto pesa y mide para poner el índice masa corporal recuerden factor de riesgo bajo peso antecedentes familiares aquí pregunta si los padres tuvieron fractura de cadera malos hábitos si el paciente es fumador activo si toma alcohol si tiene alguna enfermedad y miren acá dos factores de riesgo independiente ocho uso de glucocorticoides si el paciente toma glucocorticoides o si tomó durante un cierto periodo y por cierta cantidad de miligramos corticoides y si tiene o no tiene artritis reumatoide esto nos va a arrojar un número también teniendo en cuenta los valores de densitometría del paciente para determinar qué tanto riesgo de fractura tiene el paciente esto lo traje solamente para ilustrarles cómo es de importante el hecho de tener artritis reumatoide como factor de riesgo para osteoporosis y para fracturas este es el doctor Philip Hensch el doctor Philip Hensch trabajaba en la Mayo Clinic en Estados Unidos y el doctor Philip Hensch trajo o hizo uno de los descubrimientos terapéuticos más importantes de la humanidad él descubrió los corticoides y este es el título de su lectura del Nobel en diciembre de 1950 cuando yo comencé a dictar conferencias yo hablaba de que los corticoides llevaban 50 años en el mercado ya llevan entonces 65 años en el mercado los corticoides realmente son una herramienta muy útil para el manejo de condiciones inflamatorias en reumatología una de las enfermedades pues más comunes y por eso es que se usan más en esta enfermedad es la artritis reumatoide pero también usamos corticoides mucho en lupus eritematoso sistémico y en otras enfermedades más raras pero que pueden ser muy graves que son las vasculitis realmente los corticoides han salvado vidas en condiciones graves no solamente los utilizamos en reumatología de todos modos los utilizamos más que otras especialidades pero también los neumólogos los utilizan mucho para tratar el asma para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica los neurólogos para tratar condiciones como la esclerosis múltiple los hematólogos para tratar las púrpuras los gastroenterólogos etcétera etcétera entonces hay que saber usarlos porque son una herramienta útil pero peligrosa y este es un largo listado que no voy a revisar exhaustivamente de los efectos secundarios posibles de los glucocorticoides que ustedes pues deben discutir con su médico y acá pues resalto que en el sistema musculoesquelético la complicación más común es la osteoporosis el uso de glucocorticoides es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria por encima de cualquier enfermedad que hablemos endocrinológica, gastroenterológica la misma artritis reumatoidea sola el uso de corticoides es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria por el número de pacientes que los toman y aquí simplemente traje este gráfico para mostrarles que los corticoides son realmente un elemento muy nocivo para el hueso y que el mecanismo o los mecanismos mediante los cuales van a generar osteoporosis son múltiples es decir, no es por una sola vía que van a generar esta osteoporosis sino por muchas por ejemplo, van a disminuir la absorción por el tracto digestivo del calcio van a aumentar la secreción de calcio por la orina van a disminuir la producción de hormonas sexuales que son importantes para el mantenimiento del hueso van a disminuir la fuerza muscular van a aumentar la destrucción de los osteoblastos que son las células formadoras de hueso y van a producir entonces por varios mecanismos esta osteoporosis y la osteoporosis producida por corticoides es una osteoporosis que se produce muy rápidamente y que puede ser muy severa y llevar rápidamente a fracturas otra de las enfermedades que se puede asociar con osteoporosis es la espondilitis anquilosante si ustedes ven acá esta es una imagen radiológica de un paciente con espondilitis y cuando pues nosotros miramos esta radiografía lo que vemos es que evidentemente las vértebras están más pálidas lo cual quiere decir que hay una pérdida de la masa ósea entonces también los médicos reumatólogos que tratamos pacientes con espondilitis anquilosante debemos conocer esto para poder llegar a un tratamiento oportuno ¿cuál es el tratamiento? pues el tratamiento es el mismo tratamiento que vamos a tener para los pacientes con cualquier tipo de osteoporosis es decir, vamos a considerar que la artritis reumatoide es un factor de riesgo para osteoporosis y vamos a hablar en general del tratamiento de los pacientes con osteoporosis entonces vamos a tener tres tipos o vamos a tener que manejar tres frentes en el primero vamos a hablar de dieta en el segundo vamos a hablar de ejercicio y modificación del estilo de vida y finalmente vamos a hablar de medicamentos entonces en estilo de vida eso pues lo escuchamos todo el tiempo lo leemos todo el tiempo en la prensa y no solamente es para osteoporosis para artritis sino en general para todo para la salud cardiovascular para la salud mental hasta para prevenir el Alzheimer para prevenir el cáncer etcétera, etcétera es muy importante y pues siempre vamos a hablar de lo mismo evitar malos hábitos cigarrillo, alcohol y café en exceso podemos tomarnos tres cafés al día pero si ya tomamos diez posiblemente vamos a estar contribuyendo a la pérdida de calcio por la orina y a la osteoporosis ejercicio el ejercicio ayuda a mejorar la masa ósea pero lo más importante del ejercicio es que nos mantiene la fuerza muscular y ayuda a prevenir las caídas entonces es muy importante tener en cuenta esto otro tema importante en los pacientes con osteoporosis es adecuar el entorno para evitar las caídas porque finalmente la mayoría de las fracturas ocurren cuando la paciente o cuando los pacientes se caen entonces tener en cuenta en la casa ciertos digamos como están situados los muebles que no haya tapetes resbalosos tener en cuenta no poner sustancias resbalosas en el piso y toda esta serie de aspectos pues que también deben ser discutidos con el médico revisar muy bien órganos de los sentidos si la persona no ve bien pues se va a caer más y finalmente esto que vamos a hablar un poquito más en detalle dieta rica en calcio entonces todos necesitamos calcio y el calcio es uno de los elementos más importantes en nutrición cuando vamos a hablar de osteoporosis desde que somos bebés vamos a necesitar calcio y vamos a necesitar consumir una cierta cantidad de calcio para las personas mayores mujeres mayores de 50 años con riesgo para osteoporosis la cantidad de calcio que deberán consumir al día en promedio es de 1200 miligramos de calcio al día y cómo obtenemos esos 1200 miligramos de calcio y en qué viene primero vamos a hablar de la alimentación porque lo ideal es que podamos obtener nuestros requerimientos de la alimentación la verdad es que en la mayoría de los casos no se logra tengamos en cuenta entonces que un vaso de leche tiene entre 250 y 300 miligramos de calcio de calcio en un vaso de leche una porción de una oncia de queso más o menos entre 250 a 290 miligramos un vaso de yogur más o menos lo mismo la cuajada que es un queso muy popular tiene mucho menos calcio los que tienen más calcio son los quesos amarillos y los quesos duros que desafortunadamente pues son los quesos más grasosos miren cómo la carne pues prácticamente no tiene calcio pero otros alimentos como las leguminosas como ciertas verduras como el repollo el brócoli tienen más calcio las sardinas las espinacas las almendras entonces ¿qué debemos hacer? pues debemos tener en cuenta esto para digamos lograr balancear nuestra dieta y tener un mejor aporte de calcio en la dieta entonces lo primero que hay que saber es que realmente los lácteos son los alimentos que tienen una mayor proporción de calcio además el calcio de los lácteos es el que mejor se absorbe el calcio por ejemplo de las verduras como el brócoli o el repollo aunque tengan una cantidad de calcio que es bastante importante no se absorbe de la misma manera se absorbe más o menos en un 20% mientras que el calcio de los lácteos se absorbe casi entre un 65% un 70% la leche descremada por ejemplo aporta la misma cantidad de calcio que la leche entera entonces una de las maneras para evitar el aumento del colesterol para evitar digamos los síntomas relacionados con distensión gástrica o con intolerancia a los lácteos sería tomar leche descremada cuando no logramos cumplir los requerimientos lo cual de acuerdo a estudios realizados sucede en una buena parte de la población pues debemos recurrir a los suplementos hay varios suplementos de calcio en el mercado y pues esto es importante discutirlo con su médico hacer como una el médico debe hacer como una pequeña encuesta nutricional y de acuerdo a esto recomendar el suplemento que mejor se ajuste y hoy en día también es muy importante el consumo de vitamina D la vitamina D tiene muchísimas acciones benéficas ayuda a prevenir la osteoporosis ayuda a mejorar la fuerza muscular y tiene una cantidad de acciones que se le están imputando que son muy interesantes cuando el médico lo decida de acuerdo al riesgo de fractura que tengo al paciente de acuerdo a sus valores de masa ósea por densitometría podrá decidir iniciar un medicamento para tratar o para prevenir la osteoporosis en combinación con la suplementación de calcio y vitamina D dentro de los medicamentos entonces los medicamentos más populares son los medicamentos de la familia de los bisfosfonatos que lo que hacen es prevenir la pérdida de hueso se alcanza a recuperar un poquito y previenen las fracturas y hay otra clase terapéutica que son los pacientes que son los medicamentos que forman hueso que eso es un medicamento ya de alto costo que se usa para pacientes con osteoporosis mucho más severa todos los medicamentos han demostrado en estudios clínicos prevenir fracturas más o menos entre un 50 y un 80% de prevención de nuevas fracturas vertebrales 50% menos fracturas de cadera entonces definitivamente contamos con medicamentos que son útiles y que han demostrado que pueden mejorar la osteoporosis y la probabilidad de fracturas y la duración del tratamiento es larga mínimo son 3 años entonces concluimos que la osteoporosis se asocia frecuentemente en pacientes con artritis que la artritis es un factor de riesgo importante para fracturas que el uso frecuente de corticoides empeora esta situación pero tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y tenemos guías de manejo claras muchas gracias aplausos gracias